El próximo presidente municipal de la capital michoacana, Raúl Morón Orozco, es un político originario de Chucándiro, Michoacán. Con 59 años de edad, ha ocupado diversos cargos públicos como senador de la República, presidente del PRD en el Estado y diputado local en dos ocasiones. Su primer cargo político fue ser comisionado al Movimiento Democrático Magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1989. Posteriormente, fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolución Democrática en Michoacán en el año 2000. También se ha caracterizado por ser dirigente en la sección 18 de la CENTE, en cuyo periodo se comentó que en alguna ocasión tuvo la intención de quemar la puerta principal de casa de gobierno, lo cual nunca se pudo comprobar por falta de evidencias. En una ocasión, cuando ya era candidato, se comprometió a renunciar a su candidatura en caso de ser comprobado, con cerca de 77.000 votos, dejó atrás al candidato Alfonso Martínez Alcázar, con una diferencia cercana a los 7.000. Para Indirecto Noticias, Arturo Villa Gómez.